El comité de alertas de la Secretaría de Estado en los despachos de gestión de riesgo y contingencias nacionales COPECO determinó extender la alerta verde por 24 horas más para la línea costera del Golfo de Fonseca a partir de las 12 del mediodía de este lunes 11 de mayo, de acuerdo al Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos de COPECO, se estima que el oleaje alto se mantenga en el Golfo de Fonseca por 24 horas más. Los expertos afirmaron también que debido a que estamos en fase de luna llena, se espera que la marea esté bastante alta, por lo que al llegar estas olas altas y de fuerte rompimiento al Golfo de Fonseca, podría hacer que el mar se introduzca a tierra de nuevo en las playas de sedeño hoy por la tarde o mañana al amanecer. La altura de las olas podría alcanzar entre cuatro y seis pies y un periodo de rompimiento entre ellas superior a 12 segundos. Este periodo largo de rompimiento causa que la ola rompa fuerte cerca de la costa, ocasionando daños a infraestructuras muy cercanas a ella. En otras noticias nacionales, el Estado hondureño fortalecerá la capacidad hospitalaria en el país, que pasará de 150 camas para ciudadanos intensivos a 410, además del equipamiento a 17 centros de aislamiento y la realización de entre 12 en materia de salud para atender la emergencia por COVID-19 en el país. El Comisionado para la Atención de la Emergencia por la COVID-19, Lisandro Rosales, afirmó que la gestión descentralizada de los servicios de salud ha permitido experiencias importantes y ejemplificó con la administración del Hospital de Puerto Lempira en Gracias a Dios por parte de las Fuerzas Armadas. Y las autoridades de la Secretaría de Educación informaron en las últimas horas que trabajan en la creación de lineamientos estratégicos de evaluación de habilidades y competencias de los educandos. Estos lineamientos se darán en el marco de la Estrategia de Retorno Seguro a Clases Presenciales a nivel nacional. El secretario de Educación, Arnaldo Bueso, explicó que el retorno seguro a clases implica un fuerte trabajo de atención en términos de bioseguridad a la población estudiantil. Por otra parte, la directora médica del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IS, a nivel nacional, Bessi Alvarado, apuntó que el proceso de reabrir la economía gradualmente debe ir acompañado de un testeo masivo, o sea pruebas rápidas para detectar el COVID-19. Inicialmente dijo que hace una semana el Seguro Social de la Capital comenzó a hacer pruebas de PCR en su laboratorio de diagnóstico clínico, ya que los análisis que hace la Secretaría de Salud tardan varios días. A finales de marzo se decidió apoyar a la Secretaría de Salud porque no podemos estar esperando que nos den todo, señaló. El presidente Juan Orlando Hernández pidió hoy la apertura de la población hondureña para que permita la llegada casa a casa por parte de las brigadas médicas que realizan las pruebas rápidas que identifican oportunamente los casos de COVID-19 y abogó por la no discriminación de los pacientes que tengan esa enfermedad. El mandatario participó en la presentación de un informe de parte de las autoridades correspondientes sobre los avances en salud, el arribo de los hospitales móviles, dotación de insumos y equipo médico para los principales centros hospitalarios del país, entre otros temas relacionados con la emergencia por el coronavirus causante del COVID-19. Las brigadas médicas integradas por médicos, enfermeras, técnicos de salud y microbiólogos se movilizan en los principales barrios y colonias de Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras regiones metropolitanas del territorio nacional, con el fin de poder identificar los casos sospechosos o casos confirmados positivos de COVID-19 para aplicar las medidas y el tratamiento oportuno y así aumentar la probabilidad de vida ante este virus. Y luego de recibir una alerta por parte de la Fiscalía Regional del Bajo Aguán, en la cual se manifestaba que un vehículo transportaba dinero en efectivo y posible droga, agentes de la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional Policial Antidrogas, procedieron a dar búsqueda a dicho automotor y a sus tripulantes. En ese momento se trasladó un equipo de investigadores y técnicos de la DNPA, dando como resultado la detención de dos ciudadanos. A los detenidos de 42 y 37 años se les decomisó dinero en efectivo, 137 mil 629 lempiras y mil dólares. De igual forma, se les encontró en posesión de 18 envoltorios plásticos transparentes, conteniendo en su interior supuesto clorhidrato de cocaína. Por otra parte, según informe preliminar, en un aparatoso accidente vial en la carretera CA5 a la altura del puente La Curva, en el kilómetro 104 a la carretera al norte, se registró un lamentable accidente tipo colisión, donde perdieron la vida dos funcionarios policiales. Los policías respondían a los nombres de Walter Ismael Funes Matute, Cristian Aguilar Oyuela, asignados a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, con sede en San Pedro Sula. En el hecho, una persona resultó lesionada, quien también es miembro activo de la Policía Nacional y fue trasladado por una ambulancia de la empresa privada a un centro asistencial, donde lamentablemente horas después falleció. En el campo internacional, Estados Unidos superó este lunes la barrera de los 80.000 muertos a causa del COVID-19, una enfermedad que deja un total de 1.344.512 contagiados en el país más golpeado por la pandemia. Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, 80.087 personas han fallecido en Estados Unidos por el coronavirus, cifra que supera ampliamente las 32.140 muertes en el Reino Unido, 1.682 muertes con más casos de COVID-19 tras registrar 221.344 en las últimas horas. En las últimas 24 horas, 11.656 personas más han dado positivo por el nuevo coronavirus en Rusia, con lo cual el número total de infectados ha aumentado a 221.344, informó la sede operativa para combatir la epidemia. Un total de 39.801 personas se han recuperado y 2.009 infectados han muerto, con lo cual el número de casos activos constituye de momento 179.534. Los nuevos casos de contagios se han registrado en 15 regiones del país, la mayoría en Moscú, donde se han detectado 6.169 positivos en el último día y desde el inicio del brote de COVID-19 ha habido ya 115.909 casos activos. Asimismo, Rusia ascendió al tercer lugar en número de los casos confirmados del nuevo coronavirus a escala mundial por detrás de Estados Unidos y España, que cuentan con 1.329.799 y 224.390 positivos respectivamente, detectados desde el inicio de la pandemia. Y aparece en Estados Unidos otra plaga peligrosa poco después de que se encontraran avispones asiáticos asesinos. Se trata de las polillas gitanas que representan una amenaza seria para el bienestar económico y la calidad de vida de las personas, aseveró el gobernador de Washington, por Jame Inslee.